Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros diputados, de quienes nos acompañan en este recinto y quienes nos siguen a través de las redes sociales. La lengua maya es un idioma perteneciente a la familia lingüística mayense, que aún se habla en el sureste del país, principalmente en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, así como en regiones de Guatemala y Belice. Muchos lingüistas están preocupados por lo que parece ser la pérdida paulatina de esta lengua y temen su eventual extinción. Hoy sabemos que la mayoría de los hablantes de la lengua maya son adultos mayores y las nuevas generaciones no están aprendiendo la lengua nativa, por lo que en unos 30 años podría desaparecer. Una de las principales causas de la extinción de las lenguas originales en nuestro país es la discriminación, dirigida en contra de la población indígena que las representa, motivando el que durante generaciones se haya acostumbrado a ocultar su uso abierto en la sociedad y reduciendo su ámbito de práctica a lo íntimo, al hogar y con la familia. Factores como la segregación, la violación de los derechos humanos y lingüísticos, entre otros, han tenido una gran responsabilidad en la pérdida de muchos idiomas mexicanos. Como referencia del problema y con datos oficiales publicados por el INEGI, en los últimos años pasó de tener 900 mil hablantes a 700 mil y va disminuyendo porque la mayoría de los mayaparlantes son mayores de 50 años y solamente el 2% de los jóvenes mayas transmiten la lengua a sus hijos y nuevas generaciones. De continuar esa dinámica, se estima que en 30 años más, el 70% de los que hablan la lengua nativa ya estarán falleciendo. Al terminar esas generaciones, no habrá nuevos grupos que sepan y les guste la lengua maya y esto hay que incorporar la migración como una de las principales causas de extinción del idioma. Pero ante este problema, la institución responsable de la preservación de la lengua maya es la escuela. Sin embargo, el sistema de educación indígena no cumple a cabalidad con la Ley General de los Derechos Lingüísticos y Culturales, cuyo objeto es regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas en México y con los acuerdos de la Convención sobre los Derechos del Niño. Pero esto se debe a la falta de maestros que hablen lengua maya. Los maestros de educación indígena son contratados sin que hablen lengua maya. Entonces, entran a las escuelas sin hablar ese idioma con niños que solamente saben del maya y acaban castellanizándolos. Por lo tanto, no se está cumpliendo el derecho lingüístico y cultural de los niños. Los maestros, conscientes de esta situación, los diputados que integramos la Comisión de Cultura de esta honorable decimoséptima legislatura, presentamos este proyecto con el claro objetivo que se reconozca la importancia que para el Estado de Quintana Roo tiene la lengua maya. Pues especialmente en este tiempo en el que estamos presenciando la ruptura de fronteras, tanto para las personas como para las comunicaciones, los mayas se tienen que adaptar a nuevas realidades ante esta dinámica acelerada de los procesos sociales que hoy nos tocan vivir. Y es en Quintana Roo donde estamos perdiendo una batalla que puede ser fundamental. Hay un reclamo social para que no se pierda la lengua maya, pero cada vez es menor el número de maya parlantes y mucho menor los que de estos sean maestros. Es por ello que la iniciativa que proponemos señala que sea desde las universidades, en donde tengamos a formadores de maestros de lengua maya, que puedan ser maestros y que se conviertan en preservadores, conservadores y promotores de la lengua maya y que las expectativas de la posible desaparición sean revertidas y formen parte de nuestro patrimonio cultural, de nuestra identidad y de nuestra herencia para las próximas generaciones. Es evidente también la necesidad de traductores que puedan escribir la dulce lengua maya, no sólo las historias del Popol Vuh, sino de todo aquello que les da derecho a las comunidades indígenas. Hay mucho por hacer y debe ser desde la Secretaría de Educación del Estado y las instituciones de educación superior en donde se creen estos lugares y no sea sólo la Universidad Nacional Autónoma de México o la Universidad Autónoma Metropolitana, las que se ocupen de nuestro patrimonio lingüístico. En Quintana Roo, la Universidad Intercultural Maya y la Universidad Autónoma de Quintana Roo han hecho esfuerzos muy importantes, pero necesitamos más. Para lograr lo anterior, los integrantes de la Comisión de Cultura de este Congreso proponemos reformar adicionando un tercer párrafo al artículo 31 de la Ley de Educación, en donde se establezca dentro de sus posibilidades la enseñanza y formación de docentes en la lengua maya. Y un párrafo tercero al artículo 35, donde se establezca que los centros de lenguas de las universidades públicas, privadas y tecnológicos, incorporen la enseñanza de la lengua maya en sus planes de estudios y centros de idiomas, a fin de preservar, conservar y promocionar esta lengua entre los estudiantes de educación superior. Porque no podemos permitir que la lengua maya desaparezca, porque la lengua maya es parte de nuestro legado cultural, es cuanto.